y ahora nos vamos a ir con el turrón con lo que yo quería enseñar aquí que de todas maneras esto está patrocinado por jimmy code que fue el que hace tiempo me lo dijo me propuso este sistema operativo de emulación para un vídeo para lo que surgiese y ayer me lo volví a recordar y se trata de nada más y nada menos amigos que de blast 16 no sé si lo conocéis si lo habéis usado alguna vez este sistema de emulación está hecho por gente de aquí de españa vale un proyecto en el cual sega se fijó en su día pero bueno al final no y sacó la media de mini pues con el sistema operativo que trae esto este sistema operativo está diseñado para juegos de me a drive master system mega 32 x sega cd y un vídeo vemos el selector de juegos arriba vemos que es la sega genesis las carátulas la podemos poner nosotros vale a nuestro gusto aquí ha añadido a favoritos lo ha quitado aquí tiene los 6 que también podemos hacer ahora veis los botones no play loa o remove está enseñando más que nada lo que son los 6 aquí vemos los settings en muchos idiomas el logo lo podemos elegir entre europa aunque se nos va cambiando según el idioma brasil europa japón usa podemos quitar la música ponerla se puede borrar las rondas del propio menú apunta aquí el señor jimmy code pues esto me gusta esta sencillez de elegir pues opciones básicas aquí tenemos como estáis viendo los overlays o marcos para el juego el input aquí está en inglés pero esto lo podemos poner en español vale con el idioma que que os guste el tipo de mando como habéis podido ver herramientas y ha elegido está eligiendo varios juegos está haciendo un borrado seleccionando varios juegos a la vez vale está muy bien muy bien este código no es fijado este ayuda vales ponía gel y nos ofrece un código para entrar en la página en la página web de ayuda y ha pagado su tomes ha pagado lo que ese es el chabón es amor ha usado voy a ver a la igénesis y aquí los los ficheros bien ese me dejen y md se hace de mega cd en chd y mg hizo single bin más q o sea sea pin solo más q o se verá el bien que será los bien que necesita pues el cube mega drive 32 x en un formato bin o 32 x más que existen sms y game gear vale si sois fans de sega o por ejemplo que te digo yo tío tenéis la carcasa de mega drive d de esta gente de no me acuerdo de retro no sé que este no me acuerdo la carcasa de la media y pues queréis haceros una consola solo me da solo sega vale pues mira tenéis este sistema operativo que está genial también soporta ficheros en zip vale power by retro arts vale o sea que usan base en retro arts y y genesis plus gx y pico drive fast bot en 15 segundos tenemos en el sistema encendido o sea todo se puede hacer desde el frontend entiendo y con el controller crea tu lista de favoritos soporta mandos bluetooth multitap soportes multitap borra juegos desde el frontend carga y borra safe state limitado a cuatro slots vale a cuatro ranuras pues nada la música escrita por loop and pixel compatible con la mega piques efectivamente esta no la carcasa que yo digo que la mega piques es de retro flash vale y bueno pues ya veis aquí descargas puede podemos donar si queremos donar para apoyar este este proyecto aunque lo que veo aquí que la última build la última versión es del día 18 de enero del año pasado ya llevan un año sin actualizar ya os digo si es un sistema operativo que ya funciona vale que además no requiere más actualizaciones porque tiene una emulación acotada y limitada a las consolas de sega pues si ya está bien si funciona perfecto si no tiene errores pues tampoco hace falta andar andar actualizando a mansalva y lo que no veo es la compatibilidad con placas raspberry vale no sé si me lo he saltado vale solo nos apunta aquí jimmy y mi eres tú el que hace los 16 nombre solo 3b y 3b plus suficiente para mover estos emuladores y estos emuladores estos emuladores y estos juegos no he jugado con versiones de retro pay en una rave rápidos y funcionaban de maravilla todavía mejor en 3b y 3b plus después tiene que usb update or lower si tenías una versión anterior por ejemplo imagina que de esto lo usabas de hace tiempo tenía tienen la versión 1.0 1.17 anterior pues te descargas este update que lo hace a través del usb y se actualiza y aquí tenemos box art que nos facilita el trabajo de tener las carátulas de no andar buscando porque podemos poner las carátulas que queramos podemos personalizarlo todo lo que queramos pues aquí nos facilita en el trabajo y luego aquí pues tenemos pues preguntas frecuentes y mi co de los menús están limitados a 300 títulos 300 en total porque se carga el fronter y lo peta vale 300 en total game gear master system mega drive 32 y cd son 5 de mega cd no vas a meter 50 juegos meterás 10 vale personalmente yo metería 10 y lo mismo son 3 y lo mismo es uno lo mismo es el sony cd después de game gear cuánto vas a meter 50 de master system cuánto vas a meter 50 de mega de mega drive cuánto vas a meter diría 50 pero bueno vamos a decir 100 y de 32 x hay 100 juegos la ron set son llegas a 100 juegos meterías 30 o 20 está de está bien 300 juegos en total está bien sobra que opináis que os parece este blase 16 para nuestras tengo en pantalla nuestra raspberry compatible con raspberry pi 3 be y 3b plus este sistema operativo en este sistema operativo se fijó sega para la mega drive mini para de cara y minima al final pues no sé por qué no tengo ni idea habría que preguntarle a este hombre cuál es su historia con con sega y ver por qué finalmente no salió la mega drive mini con este blast 16 que en mi opinión es muy parecido que algo que ofrece sega aunque el de la mega drive mini sólo podemos jugar a juegos de la mega drive bueno habría que preguntarle por qué no pero se lo tomó en cuenta y al final pues lo desechó para aprovecharlos nosotros